Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cobijados Darío Andrés Aguilar Obregón y Jason Becerra Figueroa luego de que la Fiscalía les imputó cargos por el delito de porte ilegal de armas. Los dos hombres fueron capturados cuando entraban al municipio de Convención tras informes de inteligencia de la policía que daban cuenta de la llegada de ellos para cometer actos delincuenciales bajo el mando de la guerrilla del ELN. En el vehículo en que se transportaban fueron encontradas dos pistolas, una calibre 7,65 milímetros con un proveedor y otra calibre .45. Los asegurados no se allanaron los cargos imputados. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.